Lagarto, estamos asistiendo en esta jornada a un hecho absolutamente histórico a nivel político y gremial, por supuesto, en la ciudad de Córdoba, porque es hoy el último día en el cual Rubén Daniel es el secretario general del sindicato de los municipales, luego de 33 años en el poder, porque va a hacer el traspaso, justamente en algunas horas nomás, a Beatriz Violato. ¿Cuáles son las sensaciones? Buenos días, qué tal Lagarto para usted. ¿Cuáles son las sensaciones a esta hora, Rubén? Después de tantos años. Yo, la verdad que como lo teníamos planificado, que durante los próximos tres años no voy a dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo, digamos, no dejo de admitir que es un cambio muy importante para mí, pero lo vamos llevando bien, digamos, estamos trabajando en equipo, ya hemos empezado, vamos a seguir. Yo le decía a Beatriz, yo no voy a estar ni un paso adelante tuyo, ni un paso atrás, vamos a estar a la par y vamos a trabajar juntos, y lo estamos haciendo, ya empezamos. Usted supó decir en una frase bastante polémica que generó cierta revolución, que Violato va a estar en el gobierno y usted al poder, va mandando el gremio. No, no, yo no lo dije en esos términos, lo que pasa es que trascendió así porque yo dije que yo iba a seguir haciendo todo lo que estaba haciendo, y entonces alguien me preguntó si usted es el jefe, creo que me dijo, me acuerdo. Y yo le dije esto, más o menos lo que te estoy explicando a vos, vamos a trabajar en equipo, yo no puedo... En realidad, ¿qué dije con precisión? Y el poder no se traslada, no se puede, lo que la gente espera de mí o me da como aval, digamos, eso no se puede trasladar. Eso no quiere decir para nada que sea un problema, digamos, en realidad no lo es. Entonces, sé que mucho tiene que ver conmigo, cómo administro yo esa situación, pero Beatriz se está desempeñando muy bien en estos días, ya hemos empezado a trabajar en conjunto, así que estamos trabajando bien. ¿Cómo va a ser, digamos, el transcurso de la gestión de Violato? ¿Hay una estrategia armada desde el SUAEM para que la Secretaría General vuelva a tener elecciones dentro de algunos meses? Las cosas están así, y el plan que tenemos nosotros es que a más tardar en seis meses, vamos a hacer una evaluación de la situación, de cómo está, porque fue una cuestión de emergencia, porque se nos podía venir la intervención al gremio, como ustedes ya saben, después si quieren le explico de nuevo en detalle, pero entonces tomamos la decisión de que yo no tuviera en el voto para no provocar esa situación, y la llamamos un plan de emergencia por seis meses a la espera de ver cómo evolucionan las cosas. Desde el punto de vista legal ratificado el viernes, las cosas van muy bien, digamos, la justicia a mí me ha restablecido todos los derechos laborales y gremiales, o sea que el paso que corresponde está dado, así que lo que nosotros vamos a esperar es la evolución esta, como les decía, y vamos a evaluar esto, que es un compromiso que nos hemos hecho con todos los compañeros en todas las reparticiones que fuimos, de que vamos a hacer una evaluación, y si todos mis derechos siguen restablecidos, tanto de derechos laborales como gremiales, una de las alternativas es llamar a una asamblea extraordinaria, hacer un acortamiento de mandato, la comisión directiva electa pone a disposición su renuncia, con plazos obviamente, se puede llamar a un proceso electoral de nuevo, y yo ahí me presento, pero aclarando que la lista verde se va a presentar, yo me presento de candidato, y si ganamos lo voy a hacer para completar el mandato, no es que me vaya a tomar, porque uno nunca sabe, no sabemos en este momento, perdón, en qué momento vamos a hacer esa elección. ¿Sería su último mandato? Debe ser, ya no puede haber otro, ¿sí? Porque ahí sí yo ya voy a estar jubilado. ¿Usted se siente cómodo de esta manera, teniendo el poder, sin tener la secretaría gremial? Es parte de la evaluación, estos días nos hemos estado riendo con esto, ¿qué pasa? Si hacemos la evaluación y todos llegamos, para mí, a mí me parece que va a llegar un momento que me va a dar lo mismo, decir, o llamamos elección y me presento, o sigamos como estamos, porque la verdad que por la experiencia de estos días me han mandado muy bien, muy bien, muy bien. Y Beatriz se está desempeñando, bueno, ya la conocemos de años, se está desempeñando muy, muy bien, sí. Bien, le colocamos el auricular a Daniel, el lagarto ya escucha desde aquí. Sí, ¿cómo le va, Rubén? Buen día, el gusto de saludarlo. Hola, lagarto, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bien, buen día, ¿cómo le va a usted? Bueno, muy bien, espero que tenga un buen año. La pregunta es la siguiente, ¿qué pasa si... Muchísimas gracias, igualmente. Sí. ¿Qué pasa si dentro de seis meses, cuando ocurre o puede llegar a ocurrir lo que usted plantea recién, resulta ser que Beatriz está mejor posicionada en el gremio que usted? ¿Le va a dar pelea a ella o le va a hacer el paso? No, no, no solamente que la voy a ayudar, sino que la voy a aplaudir. Yo no vayas a creer que estoy aferrado, no, no, nada de eso. Yo sé que vamos a funcionar como equipo, sé que vamos a andar bien, y ayer y anteayer le hacía bromas yo. Le digo, no va a ser que me pase como estos días, que me va a dar lo mismo que si llega la conducción electa o que llamemos elecciones. Por ahí en estos días me da lo mismo porque veo que nos hemos coordinado muy bien, estamos trabajando muy bien. Pero no, no, ningún tipo de competencia va a haber, ¿no? Está bien. En absoluto, de eso lo estoy seguro, sí. Vos decís, Rubén, que ya, digamos, técnicamente y jurídicamente, vos estás en condiciones, es decir, que la justicia te ha restablecido, o mejor dicho, ha retrotraído tu condición al año pasado. Exactamente. Con esta salvedad, para que quede claro, para no confundir a nadie. Viste que, bueno, ustedes saben que todas las sentencias son apelables, y entonces ellos han apelado. Pero ¿qué hizo la jueza el viernes? Dijo, está bien, corre la apelación, en algún momento hay que resolverla para ver si queda firme o no. Nosotros no tenemos mucha fe de que va a seguir la sentencia tal cual está. Pero para que no hubiera ninguna duda, lo que ha salido el viernes es el famoso mientras tanto. Expresa y por escrito, hizo saber que en el mientras tanto, mientras esperamos, por ahora, mis derechos están restablecidos laboralmente y gremialmente. Por esa razón, podría volver a ser candidato si es que internamente resuelve llamar nuevamente a elecciones. Es que sería el menor de los problemas por lo que veo hasta ahora. Y vos decís que vas a, en el caso de que seas reelecto nuevamente, lo vas a hacer para cumplir el mandato de Beatriz, es decir, un año menos casi. Claro. Exacto. Hagámonos la composición del lugar, que a mitad de año por ahí decidimos acortar el mandato, llamar elecciones, hacer todo eso. Bueno, y el mandato de Beatriz como Secretaria General si cumpliera por el 2018, bueno, yo iría para cumplimentar el 19 y el 20, pero no nos vamos a abusar de la institución por un problema que tiene la lista, o sea, no... Yo sería para completar el mandato. Rubén, buen día. No sé si se entiende. Sí, sí. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo le va? Buen día. Un gusto, buen año. Sí. ¿Cómo es la relación hoy? Gracias, igualmente. ¿Cómo es la relación hoy del PSOEN con el Ejecutivo, Rubén? Salvo yo que no piso por allá, es normal. En este momento están los compañeros viendo temas, acá estamos en el cuerpo delegado. Yo hace tiempo que no voy, reunimos con ninguna autoridad, pero la relación es normal entre el gremio y el Ejecutivo. Están en una etapa de paz, digamos, una etapa de acuerdos. Sí, nosotros como hemos concertado, claro, hay dos temas que siempre son los que más dificultades pueden traer, que es el tema salarial y el tema de la precariedad, que nosotros le llamamos el pase a planta permanente. Como tenemos concertados esos dos temas para el año 2018, digamos, relativamente, salvo problemas que pueden ocurrir en algunas reparticiones, los dos temas más grandes están concertados por ahora. Está bien. Bueno, estamos viendo hoy la Voz del Interior, publica, Rubén, una foto de cuando llegaste a la municipalidad. No sé si la viste, no sé si la viste. Ah, mirá, sí, ya la voy a ver. Todavía no, todavía no. Jovencito, jovencito pintón, mirá vos te parecías al colorado Moroni en esa época. Sí, sí, sí. Mirá que colorado era pintón, ¿eh? Te agradezco, te agradezco la comparación, pero no. Bueno, muy bien, ahí estaba, los bigotes siempre. ¿No? ¿Nunca te afeitaste los bigotes? Sí. Pero vos sabés que una sola vez, y me sentí tan desconocido que inmediatamente esperé que volvieran a creer. No, no, me sentía otro, me sentía otro. Bueno, muchísimas gracias, que tengas buen año. Ya vamos a discutir en el transcurso del año. Claro. Pero va a ser un... No, no hay problema, ustedes saben que siempre hay ahí. Sí, ha habido un respeto, un respeto mutuo, así que se lo agradezco y aprovecho la oportunidad para decirle a todos ustedes y a los oyentes y televidentes que tengan un buen año nuevo para todos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Chao, un abrazo, hasta luego. No, gracias. Bueno, ahí está. Una cosita más, porque es una verdadera revolución el SUEM, ustedes verán el segundo piso, aquí donde en algunos minutos más se va a hacer entrega del mandato. Y aquí vamos a girar un poquito, porque esta es la oficina de Daniel, vamos a estar un poquito contra luz, porque hay ventanas del otro lado. Esta es la oficina donde en un ratito más, Daniel le va a entregar la llave de esta misma oficina a Beatriz Violato. También han llegado algunas flores para la mujer electa con el 90% y un poquito más en las elecciones del SUEM. Por lo tanto, va a ser todo un suceso, decía yo, un hecho histórico a nivel político y gremial en Córdoba, por lo que representa Daniel E. y porque fueron muchísimos años, 33 en total, en los cuales se mantuvo al frente de la secretaría gremial. Ahora él dice, vamos a mantener el poder, pero claramente, bueno, hay una nueva secretaría gremial que va a poder también, tal vez, ¿quién dice? Hacer uso del poder que le confiere por estas elecciones. Este será el lugar donde en minutos no más aquí van a realizar la entrega de mandato. Bueno, muy bien, muchas gracias, Andy. Hasta luego, hasta luego.